Ya, super strip Otro día más que pasa, yo con la cabeza agachada No busco caerte bien, nunca tuve doble cara Si al final de cuentas y a la fuerza termina entendiendo Que en la tierra no hay nada más frío que yo y mi mirada Que la gente me disculpe si los años fueron pasando Yo no supe ser el mismo, pero lo que casi nadie comprende Es que las malas decisiones matan el romanticismo Super strip está contento, pero abuse está triste Uno tiene mil problemas y el otro canta y compite Y aunque sean la misma persona, uno vive para cantar Y el otro canta lo que vive Soy impredecible, como un loco sin diagnóstico Rústico, sensible, real e irónico Y aunque el destino me apuntaba con su rifle Yo me mantuve libre como un animal autóctono Los tonos de mi voz repudian al silencio Y se aferran al micrófono Porque nosotros, aparte de ser raperos Somos manifestantes en este mundo caótico La nostalgia del te extraño que dejaste en mi ventana Aquella última charla con sensaciones amargas Viejo no voy a negar que te extraño Y encima cuando te veo me corta el mambo la alarma Un día le pedí a Dios que me dé paz para mí Y también para mis panas Y el muy tranquilo me contestó Si vos no crees en mí, yo no te voy a dar nada Y no loco, claro que en vos no creo Ni en los evangelistas, tampoco el catolicismo Cómo me piden que crea en un señor que ni conozco Si a veces hasta dudo de mí mismo Y a vos princesa mía no me va a alcanzar la vida Para pedirte perdón por el daño que he causado Si te prometí ser tu marido Y vos mi mujer y terminaste siendo víctima Y yo victimario Hoy me levanté con ganas de dejarme llevar por una pista Y desahogarme un poco Y entre freestyle y tinta Salió la parte más oscura de la vida de este loco Y hoy me levanté con ganas de dejarme llevar por una pista Y desahogarme un poco Y entre freestyle y tinta Salió la parte más oscura de la vida de este loco Ahora puedo ver la luz Y por fin me encontré con la gente que tanto extrañaba Estoy descansando en paz Lo único que pido es que no vuelva a sonar mi alarma Lo único que pido es que no vuelva a sonar mi alarma Lo único que pido es que no vuelva a sonar mi alarma Lo único que pido es que no vuelva a sonar mi alarma